Tengo que dar de nuevo sin mirar para atrás No hay mal que dure una eternidad Cada vez que despierto no me puedo encontrar Y sigo dando vueltas en un espiral Y la oscuridad surge en un instante Cada mañana me vuelve a reciclar A lo mejor entre los dos podamos volver a empezar A lo mejor sin dirección sepamos cómo andar A lo mejor saber perder y volverse a encontrar No hace que el sueño de los héroes se hace realidad Sigo en contra del viento esquivando en la sana Con esa calma que antecede al huracán Como el agua de río que no sabe viajar Es el tiempo perdido del frío invernal Y la oscuridad surge en un instante Cada mañana me vuelve a reciclar A lo mejor entre los dos podamos volver a empezar A lo mejor sin dirección sepamos cómo andar A lo mejor saber perder y volverse a encontrar No hace que el sueño de los héroes se haga realidad Y la oscuridad surge en un instante Y la oscuridad surge en un instante Cada mañana me vuelve a reciclar A lo mejor entre los dos podamos volver a empezar A lo mejor sin dirección sepamos cómo andar A lo mejor nos hace bien volvernos a encontrar Y ese sueño de los héroes se hace realidad No hace que la más sepamos